Baila Castiñeiras Al buscarte me di cuenta que algo pasaba Todo fue muy raro para recordar Dicen que la vida es una y hay que disfrutarla Pero estos vacíos no puedo llenar Oh, no me digan nada, no me cuenten nada De esta realidad Oh, no me digan nada, no me cuenten nada De esta realidad Tantas cosas inconclusas quedaron en hablar Con tus sueños rotos que nunca vendrán Ya solo me quedan duros momentos borrosos De noches oscuras De aquel hospital Porque carajo te fuiste sin decirme nada Y peleaste solo con tu enfermedad Oh, no me digan nada, no me cuenten nada De esta realidad Oh, no me digan nada, no me cuenten nada De esta realidad Para vos, viejo De parte Del Pepo y la Superbanda Gerienta Con sentimiento, papá Yo me acuesto cada noche deseando soñarte Y no despertarme Si vos ya no estás Hoy tan solo queda que volvamos a encontrarnos Y el dolor eterno Poder remediar Han pasado tantos años y no has regresado Mi amigo del alma Te extraño, papá Oh, no me digan nada No me cuenten nada De esta realidad Oh, no me digan nada No me cuenten nada De esta realidad Oh, no me digan nada No me cuenten nada De esta realidad Oh, no me digan nada No me cuenten 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 nada